El premio para el perro más dramático es... Porque tú no estás acostumbrada a tener hambre. ¿Verdad que no? Y lo que pides se te da. Te digo, Pancho, hay croquetas para el Pancho. Que agua, tú vienes y me pides agua y yo corro y te doy agua, Pancho. Que voy a echarle comida chato, te corro para que no te muerdas. Nada. Me sacan, dices, te verán, ¿verdad? Nada, te cuesta por traerte de mí, Pancho. Te quiero mucho, Pancho, tú lo sabes bien, Pancho. Por ti no quepo en ninguna parte, mijo, no, de quién a me corren. No, si es bien desgraciado, más parso en la mera, ¿verdad? Me corren, Pancho, por culpa tuya. Hijo, yo no quepo en ninguna parte. Y solo no te puedo dejar en la casa porque eres bien. Escúchame, pues. Escúchame, pues. Eres bien desastroso, Pancho. Eres bien desastroso. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo hacer dieta, Magalí? Córzate bien, mijo. No, no, llores. Mira, Magalí. Está llorando, Magalí. Negro, está llorando. Negro, ¿por qué lloras? No, no, es que, es, 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 es la cierta. No llores, mi amor, no llores. Mira, te estoy regañando por tu bien, Pancho. No me gusta que te regañen. No me gusta que nadie te haga. No, espérate, mi amor, espérate. Por eso, sí, mi vida, no te, sí, mi amor. O sea, sí es cierto, papi, lo que te estoy diciendo, mi amor. Sí, mi cielo, porque no me gusta que nadie te regañe, corazón, ¿eh? Porque te vas a portar bien yo, mi amor, ¿sí? Te vas a portar bien. ¿Eh? La Melissa no está, no está comiendo tu piedra, mamá. Dios mío, no. Te vas a... Dios mío, no llores. Gracias.